Corre la 29 carrera internacional de la luz y el sonido, domingo 7 de octubre por el anillo periférico, 8 de la mañana, aporte 100 quetzales, incluye chip 10 kilómetros libre y máster y 5 kilómetros recreativa, inscripciones en banco industrial cuenta número 92-001952-8 o en oficinas centrales del Benemérito Comité y Hospital de Ojos y Oídos, Dr. Rodolfo Robles Valverde, atletas con discapacidad visual y auditiva, inscripción gratuita, Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Bueno, en este recorrido que estamos produciendo en arroba contacto deportivo GT para Facebook y contacto deportivo Gustavo Velázquez en YouTube, muy agradable de por sí. Y en primer lugar quiero agradecer las facilidades de la gente del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y Sofía Aranjo y toda su gente y la charla que vamos a producir con el licenciado Jorge Mario Cifuentes Rodas, porque está al llegar para el 7 de el próximo mes de octubre la carrera La Luz y el Sonido en su edición 29. Así a grandes rasgos licenciado y agradeciéndole pues tener esta charla ilustrativa para toda la gente que le va a captar que recuerda del inicio, del avance, del desarrollo de esta competencia que es ya todo en la tradición, como lo prueba pues llegar casi a las 3 décadas. Gusto saludarlo. Gracias Gustavo, muy amable por darle cobertura a este proyecto del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Realmente para quienes hemos tenido la vivencia desde prácticamente el origen del proyecto, pues resulta bastante satisfactorio saber cómo año con año ha ido creciendo en diferentes aspectos. Como cualquier proyecto nace en pequeño con una perspectiva, pues en un momento dado, sin medir siquiera el alcance que pueda tener. Sin embargo, la carrera que en el año de 1990 se inicia con 60 participantes, fue creciendo gradualmente en tema de distancias, de categorías, de recorridos incluso, hasta lo que tenemos capacidad de atención que en este año son 1.500 los atletas oficiales, pero regularmente se supera esa cantidad de participantes. ¿Tiene usted así bien detallada en la memoria, las o los papás de la criatura, o sea, quienes tuvieron la idea y le comenzaron a desarrollar? Bueno, yo me incorporo como estudiante del Centro de Rehabilitación Integral en el año 1991. A partir de entonces participo en la segunda edición como atleta. Sé que el proyecto nace en el interno del Comité Procedidos y Sordos, a través del programa de recreación y deportes, de la dirección del Centro de Rehabilitación Integral y de la dirección de comunicaciones. Con nombres particularmente, pues no los conozco a todos, pero sí ha sido un grupo de personas de las diferentes áreas que se han ido integrando dentro del proceso de organización y apoyando las distintas necesidades que implica la logística de un proyecto de esta naturaleza. Y ya que mencionó eso de participación, ¿qué recuerda eso de andar vestido de corte y hacer el esfuerzo del recorrido hasta recalar allá en la meta que casi siempre ha sido o si no, todo el tiempo allá en la zona 11? Bueno, en lo personal, recuerdo con satisfacción que, estando en el proceso de rehabilitación, me encuentro que puedo continuar haciendo un deporte que hice antes de perder de la vista. Correr, en este caso con el apoyo de un atleta guía, me significó en primer lugar la experiencia de hacerlo como atleta con discapacidad. Adicionalmente a eso, pues obtener algunos de los primeros lugares en mi categoría. Inicialmente no se tenía categorías de ciegos totales y de deficientes visuales. Sin embargo, logré ganar alguna vez así la general de esa competencia. Posteriormente ya se habilitaron las categorías específicas y las distancias, como digo, el recorrido. Recuerdo que era de 8 kilómetros, puesto que salía acá en Lotería Santa Lucía y tomaba la octava avenida. Posteriormente se amplió esto, ya tendrá alrededor de los 10 años que se hizo la distancia actual, que es la clásica de los 10K, que hace su retorno sobre la segunda calle de la zona 2, periférico, y la meta siempre frente al Hospital Rodbo Robles. Y algo que yo considero vital, incluso para José Pablo, que es un niño, y así lo trato, que está atrás de cámara, el conocer cómo se va logrando esa rehabilitación de las personas, porque usted nos dice antes de perder la vista, quiere decir que usted antes tuvo ese contacto directo con el mundo y todo lo que es el día a día y el movimiento en cada sector. ¿Qué recuerda usted en cuanto al proceso suyo particular de rehabilitación y de ser la persona que es útil en todo sentido? Sí, Gustavo. Realmente el primer impacto es saber que se pierde un sentido tan importante como la visión. En lo personal, estaba consciente de que ese proceso degenerativo de la retina tarde o temprano me llevaría a un estado de ceguera. En el momento de aceptar el proceso de rehabilitación, que no es fácil, es importante reconocer que los servicios del Benemérito Comité, en cuanto a su personal y en cuanto a todo lo que implica el programa de rehabilitación, contribuye no sólo al aprendizaje de las técnicas propiamente, para de alguna manera ser funcional dentro de un área como cualquier otra persona, pues la parte psicológica que tiene que ver mucho en esto, esta forma de superar, claro que sí, sí, es importantísimo. Aceptar en primer lugar que hay una situación irreversible, no es que uno reconozca y quiera ser una persona con discapacidad, pero si la vida le da de alguna manera a ese reto, lo importante acá es aprender a captar todo lo necesario, que uno en un momento dado va a recurrir para solventar situaciones de la vida diaria, y posteriormente pues incorporarse como cualquier persona, con las condiciones que implica tener la discapacidad visual, para poder ser productivo en cualquier área en la que uno se prepare. Bueno, por lo que le escuché decir al licenciado, pues su problema se dio con retinitis pigmentosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces yo viví muy de cerca un caso así por, y se han de conocer ellos, colega y amigo Juan Carlos Galvez Roca, yo recibí los primeros diagnósticos de parte de oftalmólogos, explicándome en ese momento el problema, y de que era como él lo apuntó hace un instante irreversible, y Juan Carlos pues también ha hecho su desarrollo de la vida, luego de que el 22 de junio de 1992, pues fue la última vez que vio, digamos directamente, la luz del sol o la claridad. Ahora metiéndonos ya en la parte final de esta charla, licenciado, en la carrera, ¿qué hay que hacer para competir? ¿Dónde está la fórmula para poderse inscribir? Ese tipo de facilidades para quienes lo van a hacer en la distancia de los 10 kilómetros, o sea, competidores élite, digamos, o competidores natos de ese atletismo, en el medio fondo, y quienes, no sé si usted lo hace todavía, pero en sí, personas que hagan el recorrido de 5 kilómetros, distrayéndose, pero al mismo tiempo compitiendo. Sí, Gustavo, gracias. Quiero comentarle de que este año está dedicada la competencia a un atleta seleccionado nacional, una figura que esperamos llegue a ser tan grande como otros atletas que en su momento han recibido el homenaje de esta carrera, ¿verdad?, en cuanto a su dedicatoria. Es Mario Pacay, el atleta a quien se le dedica, exactamente, de Cobán, y también a un atleta con discapacidad, en este caso, Bader Córdoba, que es un atleta con discapacidad auditiva, ha sobresalido en el deporte de softball, es pitcher del equipo del Benemérito Comité Procedidos, y exactamente, pero lo interesante de él es que es un equipo que surgió sin conocimiento de nada en el tema de softball, lleva cuatro años este proyecto, y Bader, pues, este año, en la cuarta división en la cual participan, se ubica como el líder de ponches al final del campeonato, creo que es significativo, y por ello es que se les dedica a estas dos personalidades del deporte, ¿verdad? Quiero comentarle que la carrera está para el domingo 7 de octubre, a las 8 de la mañana, la carrera, la clásica como tal, de 10 kilómetros, sale acá en la tercera avenida y novena calle, zona 1 para atletas con discapacidad visual auditiva y atletas sin discapacidad, en este caso, las personas que quieran colaborar con nosotros, su donación es de 100 quetzales, aplica específicamente para las categorías libre y máster, sin discapacidad, atletas ciegos y sordos tienen exonerada la inscripción, son parte de este proyecto que el Benemérito Comité impulsa, y a las 8 de la mañana será la salida el domingo 7 de octubre, las inscripciones están acá en oficinas centrales de zona 1, tercera avenida y novena calle, también están en el hospital Rodolfo Robles de la zona 11, y de alguna manera pueden hacerlo el día de la expo, que es un evento que montamos el sábado 6 de octubre, durante todo el día, a partir de las 8 de la mañana, vamos a estar haciendo entrega en ese momento del kit, que es en este caso el número con su chip, tiene una sport bag, una playera promocional, todo aquel atleta que se inscribe oficialmente, en la meta recibe su medalla conmemorativa, de la edición número 29, de la carrera internacional de la luz y el sonido, asimismo tenemos otros beneficios, como en este caso hay una cobertura de seguro, para cada uno de los participantes, tenemos el apoyo de PMT, PNC, en materia de primeros auxilios, seguridad perimetral, el cierre del anillo periférico, que es algo importante, para quienes hacen uso del periférico sur, ese día lo cierra PMT, por seguridad de los participantes, contamos con servicio de guardarropa, para el atleta que quiera en un momento dado, dejar sus pertenencias, y tenemos un servicio de transporte y parqueo, en el hospital Robles, quien lleva su vehículo, lo puede dejar de forma gratuita, en el interior de los parqueos de la institución, y contamos con un servicio de transporte, para trasladarlos al punto de salida, quiero también mencionar, que está la carrera de 5 kilómetros, que simultáneamente a las 8 de la mañana, da inicio a la altura de la comisaría 14, en el anillo periférico, este es un espacio, más recreativo, familiar, para jóvenes, adultos, no hay distinción, en cuanto a la edad, ni a la condición de discapacidad, o no, está abierta para el público, internamente tenemos una distancia, de 2 kilómetros, esta generalmente es para escolares, con discapacidad visual y auditiva, está a la altura del kilómetro 8, y un espacio para pre infantil, y adulto mayor también, así que, el proyecto sí da cobertura, a las diferentes edades, de la población, con discapacidad visual y auditiva, que está, siendo atendida, en los diferentes programas, del Unemérito Comité Procedidos y Sordos. Pues acá, a todos los que están captando, que se cuentan por miles, están admirando, la prodigiosa memoria, del licenciado, Cifuentes Rodas, y todo lo que, que tiene ahí, que sale con una facilidad, y naturalidad, impresionante, así que, solo queda, como se dice, echar manos a la obra, y que se llegue, es el 7 de octubre, y que esa edición, ya 29, prácticamente le abre el paso, a la de las tres décadas. Así es Gustavo, la verdad, que es una satisfacción grande, para la Junta Erectiva, del Unemérito Comité Procedidos y Sordos, la licenciada María López de Ruedas, nuestra presidenta, apoya, de manera, muy importante, los proyectos, culturales y deportivos, y para todos, los colaboradores, de la institución, que se integran, en las diferentes áreas, de atención de la logística, pues también, es el aporte, verdad, gracias a todos, todos ellos, es posible, que un proyecto, tan grande como este, pues tenga el éxito, que a lo largo, de 28 años ya, se puede decir con orgullo, verdad, que es uno de los proyectos, inclusivos, en los cuales, a través del deporte, se genera la promoción, y proyección, verdad, de las capacidades, de las personas, que son beneficiadas, en los diferentes programas, del Benemérito Comité. Bueno, pues, es un gusto, para, arroba, contacto deportivo, que te, por Facebook, y para contacto deportivo, Gustavo Velázquez, en YouTube, para el propio, José Pablo, para Gustavo Adolfo, tener este tipo de charlas, producir este tipo de reportajes, ya lo saben, es con Banco Industrial, es el aporte de 100 quetzales, y lo que viene, es la edición número 29, de la carrera, de la luz y el sonido, el nombre está, pero, ad hoc, justamente, desde que alguien tuvo, la idea, de bautizarla, de esa manera, así que, desde el propio, Benemérito Comité Procegos, y agradeciendo las facilidades, para producir este reportaje, pues, vamos a una, siguiente y futura, oportunidad. Música 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 Música